Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Como toda raza bailadora, toda raza que anda pisteando viejo, levanta la chela ¿Quién anda pisteando esta noche viejo? Levante la chela chicao Vamos a ponernos un bicho en Colombia esta noche mi compa Bueno pues El grito de las viejas solteras esta noche El grito de los patos que vienen solteros a ver que chido agarran Compárenme, cántenle una rola a la raza chivona acá de talco viejo Que te ruede quien te quiera Si le gusta la seguimos y no la cambiamos Saludiste viejo, pistale como Dios manda allá Ándale Que te ruede quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Y hace pinche rito guamacho abajo Papáre, no les gustó Échale ayer la virgo a la calle ¡Ay, rabí por la calle! 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 Esa noche Este sillo los vincos varones son los cuñales que se llaman por. ¡Ay! ¡Mierros! ¡Gracias! 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 ¿Les gustan los corridos o canciones? ¡Échese un grito a los córrek que les gustan los corridos! Llegó regiado un viejito a la cuarta de un pared los tiros llevaban y se los mandó a la gente también pasando dinero quería una pelea muy fuerte y ya se fue Chimalán Llego 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 ¡Vamos! 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 ¡Oiga! ¡Vamos con la fiesta, Oaxaca! ¡Vamos! ¡Vamos a ver el trabajo! ¡Vamos a ganar los propietarios de nadie! ¡Con el sueño! ¡Váyanos todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con la fiesta, Oaxaca! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.